Súper chévere, la pasamos, nos cayó un leve aguacerito ya terminando la jornada, pero ni eso nos detuvo y la verdad que fue tremenda. Tuvimos tres finales, acuérdate que nosotros teníamos tres categorías y en la categoría de los papás, la verdad que es sorprendente el partido por un solo punto. Se coronó campeón por primera vez participando en la liga y se lleva ese campeonato el equipo de los chingueros. La verdad que el equipo de vikingos que venía invictos durante todo el torneo hicieron un trabajo espectacular. Debo destacar, y ahora que estamos hablando de las representaciones al GM de los vikingos y amigo de hace muchos años, Omar Beitía. La bella Mónica de Cuadra está con nosotros con los deportes femeninos y la liga LFFP de fútbol flag, que tengo varias preguntas sobre eso. Y parece que también me trajo la lluvia porque... Tienes varios días que estás trayendo la lluvia, Mónica. ¿Qué está pasando? Cada vez que llego... Tú traías el sol antes y ahora... No sé, no estoy diciendo luz. Algo te va a estar haciendo mal. Y mira que me decías que era porque estabas viniendo muy temprano. Hoy te dije que viniera más tarde. No, algo está pasando, algo está pasando. Pero bueno, no te preocupes, Mónica. Las cosas, los tiempos cambian. Pero todo cambia para mejor. Los tiempos cambian. Claro que sí. Creo que comienza por mi pregunta. Sí, vamos con tu pregunta. Hay un grupo de muchachas de una categoría de fútbol flag. Creo que sub 15, una cosa así. Sub 17. Sub 17. Que los vik están haciendo colectas y vainas para poder salir del país. Dicen que no le pueden dar plata. O sea, ¿cómo es posible que en este país todavía tengamos estas cosas de que cada vez que un grupo deportivo va a salir del país, tiene que mendigar? Tristemente. Y yo te comentaba del caso específico de un chico de esa categoría también que va a representar al país afuera. Y me pidió la oportunidad de ir, imagínate, con alcancía en mano a las gradas en la fecha del torneo que acabamos de terminar para ver si recolectaba, ¿no? Y asimismo otro niño que ya regresó para viajar, él viajó a Guatemala a representar al país en tenis de mesa. Y también fue y le dimos una donación y todo lo demás. Y la verdad que da tristeza, tristeza ver el gran talento que tenemos y cómo les cuesta a esos chicos poder viajar a representar al país. Cuando nosotros como país deberíamos de pagarles a ellos por ir a hacer esa representación. Es que debería haber un fondo para eso. Claro. Y ya la gente sabe que puede acceder a él siempre y cuando clasifique. Ahora estas chicas que me comentabas... Aquí al revés, tú clasificas y tienes que ver dónde saca la plata después. Exactamente. No, y viaja el que puede pagar el viaje. Ah, esa es la otra. Si no, no puede. Entonces, muchas de las personas que organizan estos viajes, que los acompañan a ellos, lo que hacen es que buscan algún patrocinador, alguna liga que patrocine a tal jugadora. Alguna persona, alguna empresa que patrocine a esa jugadora para poder llevárselas afuera. Pero es una iniciativa. A veces los papás hacen bingo, hacen festividades para sumar y que sea menos lo que tengan que sacar de su bolsillo. Porque no es solamente el tema de los pasajes, también es el tema de la alimentación, los gastos varios, el viático, pues que se puede presentar a donde estén. Y la verdad que ahorita, yo también me di cuenta que estaban las chicas haciendo actividades y pidiendo dinero. Y la verdad que, wow. A mí me ha tocado muchas veces en la liga recibir a la selección mayor de flag fútbol, que van a vender suéteres, cositas de souvenirs para poder recaudar fondos. Y esto físicamente es un desgaste para el atleta enorme. Y no tienen idea cuánto afecta psicológicamente eso, la presión. Yo he hecho tanto esfuerzo para después estar en estas problemas. Tú ves a tu papá, a tu mamá o a tus familiares, lo que tengas en estos predicamentos. Y tú dices, ¿sabes qué yo? ¿Por qué los voy a meter a ellos este problema? No, mira, te cuento lo que me sucedió con el papá del chico que fue a representarnos a Guatemala, que casualmente lo vamos a tener aquí invitado el próximo jueves. Yo le decía a él, qué difícil para usted, como papá, decirle a ese niño, no, es que no tengo económicamente los recursos para enviarte. O sea, ¿cómo tú le vas a cortar la sala a tu hijo, que sabes que es talentoso, que puede lograr hacer un buen papel representando al país? ¿Y cómo tú le dices a un hijo, no puedes ir porque no estoy preparado económicamente para mandarte? O sea, qué difícil es eso. Y también yo le decía, al niño hablaba con el chico, y le decía, lo importante es que estés tranquilo, que tú vayas y que sepas que vas a ir bien y que no estás con esa preocupación de que tu papá debe el dinero, que estás pidiendo dinero prestado, o que hace mucho esfuerzo y que va a dejar de pronto tener algo en la casa por dártelo a ti para que vayas. O sea, qué difícil psicológicamente para ese muchacho la presión es mucha, porque él ve a su papá cómo se está desviviendo y lo que está dejando de hacer para poder lograrle el sueño a su hijo, y que cualquier papá lo haría. O sea, esto no es solamente de ir, tocar puerta para ver si me dan dinero. O sea, esto es como una cadena, afecta a la familia, afecta al mismo atleta, en nuestra sociedad, cuando ve estas cosas como tú me lo estás comentando. O sea, la verdad que es una cadena, triste cadena, pero es cierta, y hay que romper con eso, acabar con eso, y ver qué plan se puede hacer, ya sea con la empresa privada, o ver de qué manera se puede solucionar esto. Porque es que, bueno, dice, no es fútbol flag, ah, bueno, eso es yeyecito. No, 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 no hay plan. No. Entonces no puede ser así, pues. Aquí nada más que podemos jugar fútbol, ¿no? Eso será, o baloncesto, y tienes que vivir en el barrio. Ah, sí. Si no, no te patrocinan nada. Nada. Entonces, mira, yo lo he criticado mucho, muchas veces. Yo no, tú pagas tus impuestos, yo pago mi impuesto. Y nosotros no pagamos impuestos para que la plata la use un ministerio para regalarla para dar nada deportivo, o sea, lo que es una liga interna. O sea, a dónde voy es, esa plata que debe estar canalizada en la institución deportiva, después dice, no, es que no tengo plata. Digo, pero ¿cómo es posible que aquí hayan 700 tipos de que son asesor deportivo en la asamblea y no haya plata para llevar a alguien? Y ganando los salarios. Y los salarios. O sea, no es que no hay plata, es que se tira por ahí. Exacto. Se van otras cosas que... Entonces, ahora queremos que, no, que Panamá está en la, en el cuarto de final de la Copa América. ¿Sabe cómo está el cuarto de final de la Copa América? Porque se inventaron en el fútbol a crear una liga maquila, que es, yo tengo jugadores que los pongo a jugar para que alguien los vea, los vendo barato y a medida que les va yendo bien, voy subiéndole el precio y que ellos vayan aprendiendo lo que no puede aprender aquí. Lo que no puede aprender aquí. Porque no hay cancha, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, y no hay, y no hay. Entonces, cuando ellos se forman, que están todos afuera, y que tú los ves que vienen, que parecen una mesa a la espalda, después de que afuera les dieron todo lo que necesitaban, entonces estamos orgullosos de nuestro equipo nacional. Sí, es lamentable, la verdad. Y cuando ganan, aquí todo el mundo, ah, y sale a la calle, lo recibe, el presidente de la asamblea. Todas las televisoras van allá al aeropuerto, pero antes, durante ese proceso, no ve a nadie. Nadie. No ve a nadie, la verdad que es lamentable. El mundial de flag fútbol se avecina y estas selecciones, tanto masculinas como femeninas, ya están haciendo actividades para poder viajar, para poder ir por lo menos cómodas, saber que no tienen que estar en el tema de la alimentación, que es muy importante. O sea, tantas cosas, tantas cosas que, la verdad que da tristeza, da tristeza, pero esperemos que con esta nueva administración, pues, realmente se tomen cartas en el asunto y se planee bien lo que se va a hacer con estas, con tanto talento, porque la verdad que hay muchísimo talento aquí en Panamá, muchísimo talento. A mí me toca verlo a cada rato, ya te digo, he tenido gente que ni siquiera es de la disciplina a la que yo pertenezco y da tristeza. Trato de apoyarlos a todos de la mejor manera y les doy chance ahí para que ellos puedan, pues, ir a hacer su venta de souvenirs, ya sea o recolección con alcancía, lo que sea, pero la verdad que da mucha tristeza. O sea, yo, siendo mamá, me pongo en el lugar de los papás, vuelvo y te digo, o sea, como yo le digo a mi hijo, viendo que tiene talento y que va a representar al país porque se lo ganó, no puedes ir. ¿Cómo le digo? No puedes ir. O sea, que es difícil para uno como papá. No, eso le parte la alma. Horrible, ¿no? Y que de verdad que el día de mañana te puede pesar muchísimo más. Te lo van a echar en cara. Claro, no, te lo van a echar en cara. Me cortaste las alas. Cuando no, pero ven acá, ¿por qué tú ahora te la pasas tomando y con los amigos y drogándote? Ah, bueno, pues yo comencé a nadar, pero me dijiste que no había plata para ir. Exactamente. Entonces, los amigos sí tienen plata para droga y las cosas. De verdad que qué triste, qué triste. Y hay que hacer un cambio porque en Panamá hay muchísimo talento, muchísimo talento en todas las disciplinas. Todas esas, tanto mujeres como hombres que van a ir a las olimpiadas, que faltan 22 días para que inician ya las olimpiadas, ha sido por esfuerzo propio. Y ninguno, la mayoría es afuera que se preparan, ni siquiera aquí. O sea, no es porque tengan un apoyo. Pero cuando ves que van para allá, entonces sale todo el mundo a decir el comito olímpico, nuestros atletas y nuestros atletas. A ver, que vengan las olimpiadas del Pocotón de gente. Sí, sí, sí. En sacados atrás. Y con la indumentaria toda espectacular. Cinco o seis veces más gente atrás que los deportistas. La verdad que es triste, pero es cierto. Y tenemos que hacer un cambio positivo para que esto, la verdad, los ayude y sea de apoyo para todos los atletas y sus papás también. Porque la familia lo sufre. Me consta más que lo he visto. La verdad que es terrible. Este chico que te decía que fue con alcance en mano, los papás me decían que ya no sabemos ni qué hacer. O sea, y haciendo actividades, actividades, actividades para poder sumar esto para que el chico vaya a representar a Panamá afuera. Lamentable. La verdad que lamentable, pero esperanzador el futuro deportivo. Tengo yo mucha esperanza en los cambios que van a venir. Sí, ya te digo, tiene que haber primero una política educativa de deporte y luego una redistribución de los recursos. Porque también hay gente afuera dispuesta a dar recursos, pero si ven que aquí es todo un desastre, nadie va a dar un real. Si se va a perder. Nadie, ni empresario, nadie, nadie va a venir aquí. Si ven que sigue esto así. Mira la para que hemos tenido durante estos cinco años que han pasado. Ha sido horrible. Hemos echado para atrás en todo. Para atrás, en todo. En todo. Yo estaba viendo que estaba el campeonato mundial de voleibol. Panamá ni siquiera en la clasificación. No, ni siquiera en la clasificación. O sea, ni para aspirar a clasificar. Más, yo te comenté aquí una vez que hubo un grupo de señores que armó una liga de voleibol. Y yo creo que fueron dos tornos lo que pudieron hacer ya. Hasta ahí llegó. Nadie, o sea, cero apoyo. Porque claro, la empresa privada también ve esto para dónde va. Esto es dónde va a llevar. Claro. A ningún lado. Entonces, para que va por el plata y tal. Exactamente. Y cuesta, me consta a mí. O sea, ya yo, este año tengo siete años ya organizando la liga. Y yo sé que cuesta, cuesta trabajo. Y conseguir patrocinio es lo más difícil. Lo más difícil es conseguir los patrocinadores. La verdad que cuesta muchísimo trabajo. Pero hay que hacer un cambio de chip totalmente porque el deporte se nos puede ir al traste y perdemos muchos, muchos atletas. Después estamos criticando que la gente no quiere representarnos, sino que se nacionalizan en otros lugares y representan otras naciones. Y no podemos criticar a la gente. O ellos no quieren venir a jugar acá para Panamá. Pero si tú en las redes sociales, di que, ah, fulanita, pero si no habla español. Entonces, ¿qué tú quieres que haga? Exactamente. Tú le vas a patrocinar a las cosas de aquí. Exacto. Yo creo que fueron las últimas Olimpiadas que había una que directamente salió de Estados Unidos. Cero, cero. Ey, no moleste. No moleste. O sea, no podemos criticar. La verdad que no podemos criticar. Y hablando de las competencias, estaba leyendo ayer un artículo referente a, y lo que acabamos de mencionar, lo que es la alimentación deportiva para todos los atletas que van a las Olimpiadas. Imagínate que hay un restaurante especial para ellos, para todos los atletas. Y en el restaurante hay 500 recetas de 500 chefs, o sea, una receta por chef, que donaron a este restaurante que va a estar en la Villa Olímpica y Paralímpica. Y comentaban la importancia de lo que es la alimentación en los atletas. Obviamente con 500 recetas, imagínate, van a tener comida vegana, vegetariana, a nivel global las recetas porque son de diferentes sazones, por decirlo. Pero muy interesante el tema este, la importancia que ellos les han dado a la alimentación de los atletas. Y no vas a ver ninguna comida rápida, esta chatarra ni nada de eso. Todo meticulosamente planeado para todas las recetas y especiales para estos atletas. Y qué chévere, ¿no? Qué organización tan espectacular que están teniendo. Y nosotros vamos a tener mucha noticia en directo desde allá de París, de todas estas Olimpiadas. Eso es así, eso es así. Vamos a estar pendientes. Oye, Mónica, háblame de la Liga. La Liga terminó, ay no, qué tristeza. Terminó el martes, la verdad que súper chévere. La pasamos, nos cayó un leve aguacerito ya terminando la jornada, pero ni eso nos detuvo. Y la verdad que fue tremenda. Tuvimos tres finales, acuérdate, nosotros teníamos tres categorías. Y en la categoría de los papás, la verdad que es sorprendente el partido. Por un solo punto se coronó campeón. Por primera vez participando en la Liga, pues y se lleva ese campeonato el equipo de los chingueros. Pues la verdad que el equipo de vikingos que venía invictos durante todo el torneo hicieron un trabajo espectacular. Debo destacar, y ahora que estamos hablando de las representaciones al GM de los vikingos y amigo de hace muchos años, Omar Beitía. Omar se llevó una categoría de chicas, bueno, realmente eran tres categorías, porque el de ellos también tenía un mixto de adultos. Se los llevó a Querétaro. Wow. Él organizó todo y se llevó a estas chicas allá y ganaron el campeonato en Querétaro. La verdad que felicidades para las chicas de la sub-17, la chica sub-20 que también ganaron, la sub-20, y el mixto también. Así que aplausos de pie. La verdad que gente como Omar necesitamos muchos más aquí en Panamá que apoye así el deporte. Digo, no debería ser Omar, pero debería ser el Estado. Lo que estábamos hablando. Sí, exactamente, pero qué chévere que pudo organizar esto, planearlo con las chicas. Se llevó un coaching staff de lujo para allá y la verdad que vinieron con los tres trofeos. Así que aplausos de pie para ellos y muchos éxitos en sus futuros viajes, porque sé que van a seguir viajando. No es la primera vez que lo hacen. La verdad que fue un partidazo el de los papás. A ellos les tocó jugar su final bajo la lluvia y fue, la verdad que fue muy, muy, muy buena final. Por otro lado, el equipo de las mamás, ya un equipo que había participado antes, pero no había ganado. El equipo de Bengals, también en un partidazo fue un punto extra, lo que las llevó a esta... Ya en un punto extra, no, un punto después de que estaban en empate tuvieron que hacer un tiempo extra. Y ganaron y la verdad que aplausos para el equipo de Bengals. Y en el equipo de Supermoms, que son las linieras, por cuarta vez consecutiva, se lleva en su cuarta estrella el equipo de TVT. Un equipo que hizo una temporada perfecta invicto hasta su final y ganó su final. La verdad que este equipo de TVT, aplausos también para ellos porque tienen un equipo que la verdad que se ve súper, súper compenetrado. Es el mismo equipo que empezó desde el inicio. Creo que tienen dos, máximo tres jugadoras nuevas quizás. Pero se conocen muy bien en cancha. La verdad que se nota que desde afuera que son unas familias, son muy unidas. Y creo que este fue el éxito de esta cuarta estrella, increíble. Cuarta estrella consecutiva. Así que felicidades al equipo de TVT, el equipo de los chingueros en la categoría de DATS. Y al equipo de Bengals, del equipo de Moms, que también ganó su campeonato. Y bueno, ya preparándonos para el mes de principios de septiembre, que iniciamos con la copa de medio año, que es la modalidad 8 vs. 8. Así que empezamos ya con la promoción. En septiembre, la primera semana de septiembre, iniciamos. Así que todavía hay un poquito de tiempo, ¿no? Un julio, agosto, para organizarnos bien. Un grupo de radio, un espacio largo de tiempo. No creas, se pasa rápido. Para que iniciemos esta copa, que es la copa de medio año, la copa de la modalidad 8 vs. 8. Igual va a ser de mamás y papás. Así que, pues ya empezamos con los patines puestos ahí a ir organizando todo. Eso está bien, Mónica. Eso está bien. Eso está bien. Entonces, la otra semana tenemos invitados. La otra semana tenemos invitados. Vamos a tener aquí a un atleta y a su papá para conocer su historia de todo lo que ha sido. Él nos representó en Guatemala, en las competencias de Guatemala en tenis de mesa. Tenis de mesa. Nosotros le decimos ping pong. Pin pong. Sí, todavía le decimos ping pong. Tenis de mesa. Hubo un tiempo en que Panamá era competitivo. Uy, yo me acuerdo. Sí. Y el chico tiene muchísimo talento. La verdad que, bueno, acá lo vamos a tener para escuchar su historia. La verdad que de admirar todo lo que han hecho ellos para lograr que este muchacho pueda salir fuera de Panamá. Yo recuerdo que Panamá era competitivo, pero después... Digo, lo que pasa es que también, ¿dónde estaban las mesas, no? Dije, en las universidades. O sea, no había un centro. Un centro para eso. Sí, totalmente. Es más, da hasta pena decirlo. El chico se tenía que ir a Chiriquí, a una, a la federación que está allá en Chiriquí, que tenía allá a competir, o sea, a practicar. Increíble. Se quedaba en la casa de un compañerito, un amiguito de allá, o sea, una cosa, y viceversa. Y venía para acá el muchacho, ah, no, 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 una odisea total, la verdad que lamentable, pero son historias reales. Pero piénsalo, un país con una comunidad chino-panameña tan grande podría ser una competencia. Una potencia. Una potencia en eso. En eso y no, no. Sí. Porque no hay apoyo. Mónica, nos vamos. Nos vamos, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Va a salir el sur. Qué bueno, porque hoy pa' alguien. Mónica de Cuadra ha estado con nosotros aquí en La Mañana Ancón, y entonces la otra semana volvemos. Volvemos. Con más detalles de los... Porque se nos quedó pendiente un torneo que va a haber con las muchachas de fútbol. Pero vamos a hablarlo la otra semana en detalle porque quiero también, ya que pase un poco el tema, ya yo doy por perdida a la pobre selección de Panamá. Ay, Dios mío. Es que hay que ser realistas, lo de Colombia es complicado. Sí, súper complicado, súper complicado. Y tenemos muchas bajas también. Yo prefiero que si vamos a perder, que vamos a perder de varón, así. Sí, con los guantes puestos. Buscándolo. No metan cuatro, pero lo buscamos. Claro que sí. Pero pone el bus atrás. No, 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 no. Dice, no, que tremendo empate. Qué empate de encargado. No, 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 no. Empate de nada. No, 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 no. Tenemos que ir a morir en la cancha. Claro, claro. Si es que se aprende. Ah, sí, mi amor. Si viene la eliminatoria. Al final del camino, como yo siempre le digo a la jugadora, allá hay mujeres igual que nosotras. Allá hay hombres igual que esto. Así que hay que dar todo y poner todo en la cancha. No hay ningún gigante en el otro lado. No, no. Vamos con todo el sábado. Mónica de Cuadra, con nosotros aquí en La Mañana en Compu Radio. Vamos con nosotros aquí en la cancha.